¿Qué es el Partido de la Familia Montaner? Nos equivocamos porque claramente han estado siempre a la altura de las circunstancias con un grupo enormemente comprometido con el trabajo partidario aquí y que aparte viene del legado de las personas más importantes del partido en el departamento y emblemáticas a nivel nacional. De don Jaime Montaner, de Marta Montaner, a quien sí tuve el gusto, el placer de conocer y el que tengo el mejor recuerdo. Y hoy representadas aquí en el chato que ha sido un puntal en todo esto para poder generar cohesión y trabajo en un grupo que por primera vez iba a cambiar el talante e iba a llevar un candidato nuevo. Eso lo definió la urna, lo definió con mucha paz, muy bien, generó un buen equipo y hoy nos damos el lujo de presentarle el mejor equipo para la Diputación de Tacuarembó. Ya la verdad que veníamos en el auto y le digo, está haciendo una linda reunión porque acá vamos a entrar con el entusiasmo de recuperar la banca. La banca que nunca debimos haber perdido, sabemos que vuelve y estamos seguros de que vuelve con este grupo. Así que señores, ustedes tienen aquí delante al próximo equipo de la Diputación de Tacuarembó, que se va a ordenar en base a la elección interna. Así que quien va a estar encabezando la lista 25 del departamento de Tacuarembó es mi amigo Gapito Leal, y va a estar secundado por el doctor Mota, por Celial González, y tenemos la suerte de poder incluir en la lista, que la verdad que para mí es un placer, a Lucía Montaner. Yo tenía muchas ganas de que la lista de Tacuarembó tuviera a Luz Montaner arriba, hicimos todo para que estuviera alguno y logramos, y para peor, tuvimos doble suerte porque logramos una mujer, que en esto siempre es muy difícil, y me parece que aparte uno de los sellos distintivos de esta agrupación emblemática nacional es que ha puesto a liderar mujeres, tanto Marta como Susana, a quien la verdad extraño en estas líneas de trabajo, porque está impedida en la OCE, me consta que se debe morir de ganas de estar acá, yo me muero de ganas de que esté acá, pero bueno, evidentemente tiene otras tareas y eso es más que atendible, pero apenas salga de la OCE la quiero sentar al lado mío en todo lo que hagamos, eso seguro. Así que vamos a tener este equipo con Agapito, con el doctor Mota, con Lucía Montaner, con Celiar, va a estar también, bueno, Estefany nos está acompañando hoy, y tenemos que darle la bienvenida a quien nos acompaña, que es ex ministro de Ganadería, Carlos María Oriarte, que es el responsable no solo de la redacción de todo el capítulo de Agro, del programa de gobierno que pueden ver en programapartidociturado.uy, sino también ha sido un amigo cercano de todo este grupo desde el primer día, ha acompañado y lo va a seguir haciendo, y la verdad que me alegra mucho tenerlo acá, que cuando la gente tiene prestigio propio y credenciales ganadas a lo largo de tu trayectoria y de su vida, como es el caso de Carlos María, o es el caso del Chato, o de Nildo, y otros que han tenido, que están consagrados, y ponen toda esa trayectoria, y todo el prestigio al servicio de alguien nuevo, al servicio de la pura renovación, yo creo que es un enorme acto de generosidad, y a mí me genera mucho orgullo, me genera mucha seguridad, es decir, tengo espalda, y aparte mucha gratitud, porque es un acto verdadero de generosidad, decir, bueno, vamos a apoyar a alguien nuevo, pero ¿por qué si yo estoy toda la vida en esto? Y porque es tiempo de otra gente, y me parece que eso implica una visión de futuro más allá de sí mismo, que habla muy bien, que habla muy bien. Así que yo, la verdad que este grupo de Tacuarembó, que hoy está en mucha armonía, también quiero saludar al resto de los miembros de la familia Montaner, que estoy viendo de tantas cámaras, pero deberían estar acá, y estoy a nada de pedirle que se vengan a los dos. Me hacen que no con la cabeza, los dos, mirá. Sí, es habitual, eh, mira que convencer al Chato de estar acá también es difícil, y también tengo que agradecerle que, en virtud de que Susana está impedida, él tomó la aposta en muchos momentos complicados, de ripideces, situaciones de campaña, donde hubo que hacer algunas declaraciones, las hizo con contundencia, y cuando tuvo que hablar en algún acto, también lo hizo con contundencia. Así que yo debo decir que en el departamento de Tacuarembó, estoy bien, tranquilo, cómodo y contento de que vamos a recuperar la banca, y que la vamos a recuperar acá, y que Agapito y todo este equipo va a ser el equipo de la diputación del departamento de Tacuarembó. Le quiero agradecer especialmente a Agapito, que ha hecho un gran laburo, y aparte que ha sobrellevado momentos complicados familiares, y nunca le aflojó a esto. Me parece que corresponde destacar que el compromiso es total, y que el resto del equipo ha sido muy solidario con esa situación. Gracias Matías por el laburo constante de articulación en todo esto, que no es fácil, miren que aceitar este tema siempre es trabajoso, así que de mi parte, yo no tengo más que palabras de agradecimiento con todo este equipo, y lo último que quiero decir, que quizá es lo más importante, esta es mi lista en el departamento de Tacuarembó. Esta lista 25 es nuestra lista de nuestro grupo a nivel nacional, y es la única lista en la cual yo voy a encabezar el Senado. Si yo estuviera en el departamento de Tacuarembó, yo votaría la lista 25 encabezada por Agapito Leal. Entonces, esto es muy importante, ¿por qué lo digo? Porque habrán eventualmente otras encabezadas por otros Senados, y me parece que es importante que la gente sepa que aparte de votar Presidente, vota Senadores, y yo encabezo un solo Senado, que es la lista 25, después hay un Senado encabezado por Robert Silva, un Senado encabezado por Gustavo Zubilla, y un Senado encabezado por Pedro Borda de Rima. ¡Gracias!